Esta noche continúa el Folk Pozo Blanco, su segunda jornada. Al 1 y media habrá un pasacalles con representación de tres comunidades autónomas. Andalucía, tamborileros de la Hermandad del Rocío de Lucena, Castilla, representada por los dulceineros Los Soplidos, y Galicia, representada por los ceiteros de la Casa de Galicia de Córdoba. Las actuaciones se llevarán a cabo en el Paseo Marco Rodondo y en la Avenida Villanueva de Córdoba. Una vez finalizado, sobre las 10 y media de la noche, en el patio de la Salchi, el grupo Random Thinking interpretará música folk, blues y smooth jazz. Después será el turno del This Folk. Todo esto con entrada gratis.